Lo mejor de nosotros, la mejor Venezuela Todos estamos de acuerdo en la Venezuela que queremos Una Venezuela de paz, de bienestar y de progreso Una Venezuela más unida, que no nos separe en ideologías Con más inversión, más empleo y una verdadera soberanía Lo mejor de nosotros, la mejor Venezuela La mejor Venezuela La mejor Venezuela